Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Hay que aprovecharlo! ¡Aprovechalo! ¡Ahí viene otro! ¡Aquí chamboneros! ¡Uno por uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Aquí chamboneros! ¡Otro! ¡Aquí chamboneros! ¡Aquí chamboneros! ¡Aquí chamboneros! ¡Tengo un poquito de un bote! ¡No se acuerdan de todos agachados! ¡Por eso el pueblo está como estaba cabrones! ¡No, no, no! ¡Bien! Mejor quiten sus chingaderas de bolas. ¡Van parado! ¡Van parado, cabrón! ¡Van parado, cabrón! ¡Maricones!